Hola, ahora les traigo un tutorial de maquillaje y este es para un maquillaje que yo haría para mi primera cita y aplica un poco porque no sé si ustedes ya sepan pero mi novio ha estado lejos por un tiempo porque está trabajando para una universidad en Texas y ya va a regresar pronto entonces cuando él regrese voy a hacer ese maquillaje porque va a ser como nuestra primera cita después de tanto tiempo y ustedes si van a tener una primera cita con alguien que apenas van a conocer pues yo lo que les recomendaría, o sea obviamente no soy una maquillista profesional pero lo que yo les recomendaría es verse siempre lo más natural posible porque no hay nada peor que una cara súper así con las plastas de maquillaje que se noten como de aquí a la esquina entonces como que no se mira tan atractivo y más si es la primera impresión que vas a darle a esa personita que vas a conocer entonces pues no quieres que piense algo esconde detrás de esa máscara entonces empecemos primero quieres que tu piel esté súper hidratada entonces tienes que ponerte crema y yo voy a usar la de Velocity y esta viene en un kit de Mary Kay que es para el control de espinillas y de acné entonces es la que yo uso pero tú puedes usar cualquier crema hidratante para la cara de tu preferencia voy a usar la Clinique State Matte Oil Control y esta base es para el control de aceite y te deja un acabado mate y en lo personal a mi me gusta porque se mira bastante natural y te da bastante cobertura y yo como tengo la piel grasosa pues ocupo una que no me haga ver la piel tan grasosa luego agarro mi esponjita y empiezo a regar bien toda la base que quede bien distribuida por toda mi piel y bueno ya que tenemos nuestra base seguimos con lo que es el concealer y esto es para ir directamente a cubrir las partes las imperfecciones que tienes las cicatrices de espinillas o espinillas voy a usar el Pro Concealer y agarro más o menos así y esto lo voy a poner aquí en las ojeras y esto es muy bueno para las ojeras porque tiene un tono como durazno o rosa no se como le digan si como un tono rosa y es muy bueno para combatir lo azul o lo morado que tengas en la parte de las ojeras preso con mi esponjita y empiezo a regar y para finalizar regreso con mi otro concealer pero este es más como para iluminar y este es el de Wake Me Up de Rimmel London y como dice el nombre es para que te despierte los ojos y no te miras como que cansada ya sabes entonces este lo voy a poner muy aquí para iluminar Setting Spray de Urban Decay lo vato bien y esto es para que queremos que nuestro maquillaje nos dure durante toda nuestra cita dejamos que seque y por mientras podemos rellenar lo que es nuestras cejas y yo voy a usar el kit cejas de ELF y es este y yo uso los dos colores uso el más claro en lo que es la parte de adentro y el más oscuro en lo que es la colita de la ceja una brocha de estas un cepillito y este es uno viejo que yo agarré de un rímel lo lavé y yo lo reuso y este lo uso para regar bien lo que acabo de rellenar y de un efecto más natural también poner polvos y yo uso los State Bath de Rimmel porque son mis favoritos y me dejan siempre la piel no me dejan así como kinky o sea como que se mira muy polveado y a la vez hacen que mi maquillaje no brille tanto porque pues tengo la piel grasosa hicimos eso seguimos con nuestro bronceador y yo voy a usar mi favorito que es el NYC en el tono Sunny y con este voy a agarrar una brocha como esta es así gordita y esto es para ponerla no voy a hacer ningún tipo de definición es nada más para que se mire como que me ha dado el sol un poquito rubor y voy a usar mi favorito del momento que es NARS Luster y este es un tono de un reznito y ya lo he mostrado en varios videos y este siento que es muy apropiado porque da un tono también natural como que te acaba de dar el sol luego regreso con mi brocha con la que apliqué polvo y esto es para regar bien lo que es el rubor y el bronceador y bueno seguimos con los ojos y también queremos acuérdense un look bastante natural y primero hay que aplicar una prebase de ojos y para sombras voy a usar el Duo que es mi favorito del momento Duo de sombras NARS en Kalahari y es este par de sombras no se las pueden ver allí es un tono más bronce y un tono más los dos son como cafés pero este tiene como un subtono como más morado es café también y este es más como bronce como cobrizo y aquí voy a aplicar el tono más bronce en lo que es el párpado móvil todo lo que es el área del párpado luego con la blending brush voy a hacer mezclar esto difuminarlo con la crease brush o con una brocha para la cuenca que es como más definición voy a agarrar el tono más a moradito y lo voy a aplicar en la parte de la cuenca hacia arriba y luego lo voy a traer también abajo empezamos con nuestra blending brush o nuestra brocha para difuminar y empezamos a difuminar lo que aplicamos ahorita y eso es para que no nos queden líneas tan marcadas es un look bastante neutral pero acuérdense que queremos dar ese efecto para que piensen que obviamente van a hacer que nos ponemos maquillaje porque tampoco van a o sea quieren saber que nos tomamos nuestro tiempo para ir a verlos ¿verdad? luego con otra brocha de precisión voy a agarrar el tono un tono como más clarito hechos para iluminar los ojos y esto es el Venus de Urban Decay de la paleta Naked B6 y este lo vamos a poner en el ducto y lo que me gusta de estas sombras es que se mezclan hermosa maravillosamente y luego para iluminar lo que es abajo de la ceja el hueso aquí de la ceja vamos a agarrar un tono también claro y este va a ser Foxy de la paleta de Urban Decay y este no es brilloso o sea es como más amarillo y es este de aquí no se lo pueden ver este y este es para también iluminar pero no como ya usamos las otras sombras tienen bastante brillo no queremos que todo esté así como súper brilloso y también queremos iluminar lo que son las partes más altas donde la luz normalmente te tocaría naturalmente entonces vamos a usar nuestro iluminador y este es el que compré en Forever 21 y este lo vamos a poner en lo que es el hueso de los cachetes voy a usar este de este delineador en gel de Rimmel y es a prueba de agua porque no queremos que se nos riegue y voy a usar una brocha de delineador de punta delgada y como les digo esto va a ir muy cerca a lo que es nuestras pestañas una muy pequeña colita que se extiende afuera y bueno ya lo tiene eso es les digo muy sutilmente nada más es para que se den más pestañas y se miren con más volumen y también para dar ese efecto voy a poner delineador negro en lápiz y yo estoy usando el de Physicians Formula y este va a ir en la línea superior del agua de las pestañas y luego ya nada más agarro nuestro enchinador te miras mejor o sea porque no enchinarte las pestañas y luego ya por último voy a aplicar mi Rimmel de Covergirl y este es el Lash Blast Volume y bueno ya está el Rimmel ahora por último el toque personal pero ustedes pueden hacer un labio más llamativo si eso le gusta pero yo voy a aplicar simplemente un Lip Balm y este es o un bálsamo pero este es como más acabado gloss y me gusta porque hace que se mire también natural y huele riquísimo es de Soup and Glory es el Great Kisser y es en sabor durazno y huele se los juro que todos los productos Soup and Glory huelen delicioso y este lo voy a aplicar con mis manos así y me gusta mucho porque les digo es como si me pusiera un gloss pero mejor huele delicioso y bueno este fue mi look para mi primera cita este es el look que yo les recomendaría para su primera cita espero que les haya gustado y así se mira no si les gustaría ver más videos de este tipo pues déjenlo en los comentarios o denle click en el botón de like que se mira así y yo ya sabré que les gustó y que les gustaría ver más este tipo de videos como yo les dije yo no soy una maquillista o estilista profesional para nada cero que ver pero me gusta mucho maquillaje y pues porque no y entonces también si les gustaría saber más de lo que yo hago durante el día pues pueden seguirme en twitter o en facebook o en instagram y también tengo un blog se llama moniquita bella este con doble n moniquita bella y ahí escribo sobre productos y sobre cosas así este hago mis reviews entonces si les gustaría ver eso también pues ahí se los dejo todos los links van a estar en la caja de información para si quieren visitar esos sitios y si les gustaría ver más de mí también más videos pues no se les olvide suscribirse si no lo han hecho ya entonces nos vemos muy pronto en otro video y espero que les haya gustado de nuevo bye